¿Cómo estamos? Por ahí, ¿qué dice Señora? ¿Qué dice Señor? Por comenzar este Santo Rosario, que vamos a vivir como todos los sábados que estamos ahí, compartiendo con todos ustedes, en este momento tan lindo, ¿no? De oración, los sábados y los domingos. Los sábados por aquí, por Facebook, y los domingos con la comunidad a través de Instagram. No se olviden, por favor, de anotarse a través del Instagram, del nuevo Instagram que tenemos, que es Misioneros Digitales, ¿sí? Ahí, por favor, vayan, por favor, súmense a esto de suscribirse, para que podamos juntos compartir este momentito tan lindo, y que podamos también, ¿no? Saber cómo podemos seguir trabajando en evangelización. Pero bueno, este es el tiempo de rezar. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Hola Irma, hola también Amanda, que nos están acompañando y se van sumando la gente. Mientras esperamos un ratito, tomo ese matecito, que ya estamos ahí preparándonos. Un saludo para Silvia también, que está ahí, que nos acompaña, y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, y vamos a ir rezando, vamos a ir pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de vivir esa presencia de Dios, ¿sí? Esa presencia que María también nos enseña. Hola también, ¿cómo está Rafa? Ahí también está Rafael. Le mandamos un saludo grande y bendecida tarde para todos. Bueno, vamos a comenzar este Santo Rosario. Vamos a pedirle a la Virgen que en esta tarde podamos meditar, ¿no? Meditar la presencia de Dios en nuestra vida, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé esa fuerza para seguir adelante a pesar de los pesares. Así que vamos a pedirle especialmente, bueno, trata de ir anotando tus intenciones, por quién vas a pedir en este pequeño acto de oración, ¿no? Vamos a pensar por esas personas que necesitan muchísimo de nuestra oración. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que nos dé la fuerza necesaria para seguir, y bueno, le pedimos eso, ¿no? Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios. Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sabiéndonos que estamos limpios por la presencia de Dios, porque nos acompaña, nos protege, nos guía, nos ilumina, vamos a comenzar a rezar el primer misterio. Y el primer misterio es el anuncio del ángel a María. Y María nos recuerda esto, que estamos llamados a anunciar, a salir adelante. Esta vida que muchas veces nos cuesta, esta vida que muchas veces nos cuesta salir a anunciar, a vivir nuestra fe, porque se nos ríen o porque nos sacan en cara cosas. Pero qué lindo de poder comprender en María que uno se convierte en anunciador. Y creo que esta semana también que estamos terminando, que hemos terminado y estamos ya iniciando el fin de semana, creo que es lindo de que vos puedas meditar y decir, bueno, qué he anunciado yo esta semana con mi vida, con mi sonrisa, con mi mirada, qué vengo anunciando yo. Y pensarlo desde ahí, decir, bueno, yo, qué vengo a anunciar, qué anuncio con mis actos, que siempre estoy enojoso, o que estoy alegre, qué anuncio con mi vida, qué vengo anunciando, qué vengo diciendo, con mis actos, con mis obras, con mi manera de ser, con mi manera de obrar. Pensalo desde ahí, pensalo desde tu corazón abierto. Decir, bueno, mira, Señor, aquí estoy yo, aquí me entrego. Y quiero anunciar, como lo hizo María, hágase en mí según tu palabra. Que mi fe me ayude, que mi fe me ayude para seguir descubriendo qué es lo que vos querés de mí, qué es lo que puedo hacer yo por los demás. Porque, vuelvo a repetirte, en esta vida todos estamos para algo. Así que este primer misterio lo vamos a ofrecer por vos, por mí, por todas las personas que necesitan anunciar con su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo la van llevando? Ahí están poniendo sus intenciones, buenísimo, bombazos, qué lindo, qué lindo de que podamos ofrecer ahí, en nuestros rosarios, esto, la unidad, el sentir la frescura, la presencia de Dios, sentir que Dios nos acompaña, saber que Dios está. Esto de lo que decimos, ¿no? El Señor está contigo. Qué lindo de saber que Dios está conmigo, qué lindo poder meditarlo desde allí. Dios está conmigo. Y me quedo hoy con esta frasecita, Dios está conmigo y me acompaña, me protege, me cuida. Qué lindo de poder descubrir esto, ¿no? Que Dios está a mi lado, que Dios me acompaña, a pesar de que muchas veces yo le falla, o que muchas veces me sienta defraudado y perdido. Qué lindo saber que Dios está, qué lindo comprender que Dios camina a mi lado, que Él no me abandona, que no me deja solo. Por eso en el segundo misterio vamos a contemplar la visita de María a su prima Isabel. María sale, va a la ayuda del otro. Siempre, y me gusta decir siempre esto, siempre recordando que su función y su misión ante este servicio era limitado, porque su función era con José y con Jesús. Y creo que este misterio también te tiene que ayudar a recordar a vos que está bueno que puedas ayudar a otros. Y me parece muy bien. Bien, y te invito a que lo sigas haciendo, pero no descuides tu vocación. Está bien que te aboques a la parroquia, al movimiento, a la fundación, pero no descuides tu vocación. No descuides a tus hijos, no descuides a tu marido, no descuides a tu mujer, no descuides mi sacerdocio. Cuida, cuida las cosas que te llevan a Dios y cuida las cosas que te ha encomendado Dios, pero nunca dejes el servicio. Siempre a servir con un corazón dado, con un corazón entregado, con un corazón dispuesto, a seguir trabajando por este amor. Y que Dios esté cerca tuyo, por supuesto que lo está. Vamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, en cien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en cien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en cien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente, a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, vamos bien, vamos llevándola bien, vamos tranquilo, queriendo poder tener ese tiempito de meditar, pedirle a Dios, y que nos ayude en este camino. ¿Sí? Así que, vamos a pedir ahora, en este tercer misterio, por todas las personas que están cumpliendo años de vida, en el día de hoy. Y en este tercer misterio, contemplamos el nacimiento de Jesús, queriendo que hoy, en vos puedan nacer, las esperanzas. Que hoy, puedan nacer en vos, las cosas que, que capaz que han ido muriendo, lo que vos hacías, lo que vos eras. Que hoy puedas nacer, que hoy puedas nacer con Jesús. Que hoy puedas seguir adelante. Que hoy puedas recuperar, esa lucecita que te marca la vida. Vos tenés luz. Y creo que es lindo esto. Que puedas agradecerle a Dios, este camino. Este camino de búsqueda. Este camino de que, de que le puedas agradecer a Dios, por esos José, que te tocan en la vida. Por esas Marías, que también te tocan en la vida. Agradecerle a Dios, por esos pastorcitos, esas personas que te muestran, que la clave de nuestra vida, es la humildad. Y esos ángeles, que también aparecen en tu vida. Yo creo que todos tenemos, o aparecen en nuestra vida, algo de todo esto. Personas que son nuestros ángeles, personas que son nuestros pastores, que con su humildad, nos guían por donde tenemos que ir en la vida. Esas personas que son esas Marías, que te muestran toda esa calidad de amor. Y nos encontramos con esas personas que son nuestros San José. Que Dios ilumine tu corazón, y te acompañe en la fuerza de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, ni líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos vamos llegando bien? Bueno, ánimo, hay que ponerle toda la buena onda y a seguir. Y ahora, vamos a contemplar, y vamos a pedir, vamos a contemplar, en este cuarto misterio, la presentación de María junto al niño Jesús. Preséntale a Jesús, todo lo que hoy te inquieta el corazón, todo lo que hoy te está generando, no sé, inquietudes, cosas que a uno lo llevan a pensar, que a uno no sabe dónde está parado muchas veces, y que hay veces que uno se siente desbordado. Bueno, presentale todo esto a Jesús, pedirle que te ayude, que te dé la fuerza, para salir, para seguir adelante, que te vaya abriendo los caminos, que te vaya abriendo los caminos, para que vos puedas seguir, para que puedas caminar. Hoy también le pido a Jesús que me abra el camino, que me ayude a vencer mis miedos, mis tentaciones, mis flaquezas. Hoy te damos a Jesús, que nos ayude a seguir, y por sobre todo de presentarle todo a Él, que eres el único que puede fortalecer tu vida y la mía. Que en este misterio, puedas presentarle a Jesús, incluso aquellas cosas que te quitan paz, las cosas que te quitan paz, las cosas que no son de Dios, que muchas veces uno cree que es de Dios, pero que no son de Dios, que te generan amargura, tristeza, angustia. Voy a presentarle todo esto a Jesús, para que Él lo transforme. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Y ya vamos para el quinto misterio, cómo pasa rápido todo esto, che, vamos contemplando ahora, Jesús pared y hallado en el templo, contemplar a Jesús, vivir a Jesús, buscarlo a Jesús, y hay veces que sí, lo vamos a perder, porque hay veces que nosotros también nos perdemos en nosotros mismos, hay veces que vos también te perdés, que no te encontrás, qué importante esto, que vos puedas encontrarte, que vos puedas encontrarte, y que vos puedas encontrar a Cristo, y cuando vos encontrás Cristo, te encontrás vos, y cuando uno encuentra a Cristo, también se encuentra uno mismo. Bueno, encontrate, tratar de descubrir cuál es la esencia de tu vida, qué es lo que vos querés para tu vida, tratar de volver a encontrar lo que le da el sentido, el gustito a la vida, a tu vivir. Por eso le pidamos a Jesús ahora, en este quinto y último misterio, que nos dé la dicha de volver a encontrarnos, con lo que nos da paz, con lo que nos da felicidad, por sobre todo eso, con lo que nos da felicidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres el de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres el de todas las mujeres, bendita tú eres el de todas las mujeres, bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén y terminamos pidiendo por el Papa pedimos por su salud, por su vida me animaría a decir que pidamos también por su familia él tiene una hermana, ¿no? porque muchas veces nos olvidamos que él también es medio ser humano, ¿no? es ser humano, así que hay que pedir también por él por su familia y pidamos por toda la iglesia para que el Señor nos acompañe y nos dé la fuerza necesaria para seguir y pedir especialmente eso por una iglesia unida, ¿no? una iglesia que estemos todos unidos no caer en fanatismos religiosos en fin, pedir por una iglesia que esté unida y que no nos ataquemos entre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén bueno, como estoy aquí en la casa parroquial así que vamos a rezarle a la Virgen mira, justo tengo acá Biblias que nos han traído y aquí tenemos Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ya pues, Señora Abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después te destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima, o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén y vamos terminando con el calorcito que nos da porque hace mucho frío hacemos la oración derrama tu gracia sobre los corazones de tus fieles y habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación haz que por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén te bendiga Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo hemos celebrado este rosario podemos quedar en paz demos gracias a Dios que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos adiós gracias nos vemos misa 12 mañana que es domingo 12 horas mañana tenemos misa y mañana tenemos rosario por Instagram así que 18 y 30 te dejo mostrándote el atardecer aquí en la parroquia ya se ha ido el grupo de jóvenes todo el mundo y te voy a mostrar ahora tengo el caer sagrado y ya está el templo preparado para sanitizar y prepararnos para la misa de hoy en fin estamos tras manos adiós